No estás manejando encuestas, estás manejando números. ¿Qué te dicen esos números? Mira, yo respeto todas las encuestas, pero realmente yo creo que aquí ha habido una tendencia a la manipulación de esas encuestas, porque más allá de convertirse o de ser una herramienta de trabajo, se han convertido en una herramienta de promoción. De propaganda. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Y ahora hay países como Colombia y allá mismo en los Estados Unidos, donde se impone la confiabilidad de estas encuestas por medio de leyes que obligan ciertos tipos de tecnicismo en el desarrollo de cada una de esas encuestas. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de copiar el modelo de Trump en los Estados Unidos, donde él dijo, mira, yo voy a crear mi propio equipo de encuestas, digo, de encuestadores, porque no confío en las encuestas y en Trump. Algo interesante allá en los Estados Unidos y es que las personas no decían, yo voy a apoyar a Trump, sino que se quedaban callados, incluso en las encuestas, vamos a decir, generalizadas, no lo hacían. Entonces nosotros creamos nuestro propio equipo de encuestadores para nosotros saber realmente lo que estaba pasando en el campo político y para crear unas herramientas de trabajo, que es lo que nosotros estamos haciendo con ellas. Y no vamos a publicar esas encuestas. Pero nosotros estamos muy bien posicionados en este momento y sobre todo lo que pudimos apreciar en las mediciones que nosotros hicimos, porque incluso están hablando de intención de voto, cuando es algo que es demasiado temprano, es el proceso electoral, no sabemos cuáles son los candidatos oficiales en los diferentes partidos. O sea que ahora tiene que ser un estudio más cualitativo que cuantitativo. Y en eso nosotros sí pudimos apreciar el rechazo que tiene el pueblo dominicano hacia los dinosaurios politicuchos, como le digo yo. Sí, a los partidos tradicionales y llamados dirigentes. Correcto. Porque al final lo que son es secuestradores de los partidos. Así mismo es. Porque realmente se han apropiado de ellos como que si fuesen empresas. Así mismo es. O sea, ellos son accionistas de los partidos políticos. Correcto. Y algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros. Sí.